Subtitulado por Jnkoil Me he caventado Creo que hay Si, no Muy mal Joder, se va a poder haber ganado super fácil y se ha tirado cañón Una parada, gracias bro Que mejor que Chata animándote No tengo gusto Yo tampoco Me va a follar, eh No te va para fácil, bro Nah, es Zen Es Zen Explicación, es Zen No ha petado de mi dagro Buena Remontamos equipo Creo que iba por el bloqueo de Saizen Inquierda Lo decía por mi, eh Oh, funcionó No va de Arguero Es que bueno es Gracias Gracias, bro Me ha comido de tu No va de Venga Campe a uno Campe a otro Venga Lo he robado de Gustav Zen Voy yo Ha caído ahí ¿Más gol? No, no, llego, llego ¿Cash? Dos Va a llevar A ver Hostia, que throw No creo que te da pares, la verdad Vaya recepto Todo el niño Joder, vaya toque Último Madre mía Este niño Lo que va a ser Lo que va a salir de ahí Voy a quitar el trabajo a alguien, eh De la comunidad francesa Oh, fake Joder, petas Ah, mal Muy bueno Lo que me ha parado no es normal, eh Oye Han parado entre los dos, ¿no? Hola, buenos días ¿A ti? ¿A la? ¿La dejo? La tengo que ir, hasta no tengo más boost No te va, no te va Ay Vale, deja meter Vale, nice ¿Es D D O R I T T O Hashtag ¿Ese eres tú, Dorito? El nombre de mierda de antes Todo separado y con hashtag y arroba Lo que me llevas así es verdad ¿Pasa? Antes era tu nombre, no se han preguntado si ese eras tú ¿Qué Tiro? ¿Dónde estábamos? ¿Te gusta? No había luz, tiene Cuidado, a mí me ha matado Hostias, hasta luego ¿Vas tú? La dejo, la dejo Tiro Tiro Lo va a dar perfecto Obviamente Lo he matado pero ¿Me metes? No, ya, ya Me he quitado la mano que me está picando justo, tío He misado el boost, no puedo Lo he matado ¿Y ahora? ¿Sabes dónde estás? Se ha quitado, no Pero va al boost Puede llevarlo Ah, va a quedar los 2 2 Ah, ya no Me he enganchado Open, si llegas No, no, si llegas, ya Te voy a entrar No tengo boost Te voy a llegar otra Aguanta, aguanta, ¿eh? Tengo 20 Hostia, vaya pedazo que me ha hecho No, no, joder Tengo full ya atrás tuyo Y tú tienes full, ¿no? La dejo para ti Hostias, ahora estoy atrás Ponle medias, ponle una ¿Ya? ¿La dejo? Vale, tengo 20 No lo sé Marísimo, no llego, ¿eh? Yo te llevo dado también Papita propia, un boost No, es que yo no tengo Llego ya Llego ya Tiene boost Esto es la demo Tengo 0 Puede ser, puede ser, me ha petado Llego, llego, llego Tengo 30 atrás La gano Tengo tiempo aquí, tengo 30 Me va a aparecer este Estoy full ya La gano Tengo una ¿Tengo una? ¿Ojo? ¿Ya? Oh, vaya grave Me voy a empatar porque no tengo una ¿Llego? Sí, obvio Tengo 0 Has hecho fake ¿A la izquierda esta? Un poquito, sí Voy a seguir, pero por la izquierda No va, eh Esquiva la demo ¿Llego? ¿Vale? No llego otra Vale Si se ganas Vale, vale Tiempo, tiempo, tiempo No pago, no Vamos, coño Al top 1 y al top 2 Con 15 puntazos, tú Vamos Let's go Yo creo que 15 no, pero los 13 si no dan A ver, voy a ver si el top 1 y el top 2 Mira el 15 Míralo Top 1 y top 2 Let's go Me tiras un plátano No, pero si está entrenado para matar, yo creo que un plátano no va a hacer nada Yo le hago una segada al mono Yo le hago una segada al mono Vas con todo Vas con todo Vas con un patadón ahí Le metes un patadón en la boca Cuidado Yo voy con las espinilleras Con las botas Y me echo un partido ahí con el mono, eh Cuidado, eh Cojo unas botas de Sonia Y meto un taconazo Cuidado, eh Cojo la Geox Cuidado, eh La espinilla Para mí, para mí Que la Geox sigue entrenada para matar No llego, tuya Otra vez para mí A la derecha Cambiamos de dao Era broma No llego Cojo el boost Y sigue la da Tienes tiempo Oye, quien ha volado Me entero Ay, ay, ay Nice Yo es lo que te digo Me pongo la Geox Le meto la espinilla Y la hago con un plátano No, para ti Vosotros creéis que a puñetazo limpio Podríais contra tres pingüinos Yo creo que sí, eh Tienes un pensamiento Es esta No sé Es que estoy pensando aquí Me siento un poco worried Tú Contra tres pingüinos Sí, ¿no? Cuidado Te pueden dar con el pico Pero claro Me dan un pingüino, eh Porque son tres, eh Cuidado Sí, son tres Dos Y me bajo cien 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 a la vez Es que es eso Que no me puedo matar a mí Controla una jirafa Dicen Una jirafa que viola La jirafa, yo creo que te estalla, ¿no? Sí, sí, sí ¿Si crees que es una jirafa aquí? Coño, no me lo esperaba No me jodas No tiene gusto No, no me lo has fallado No, no me lo has fallado Oh, que cero uspani Mati, mati, mati Sí, sí, sí La he metido, eh Pero bueno, si me la quieres quitar ¡Oye! ¡No! ¡No, no, no! Y un modigiano también te dice 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 El pingüino mide un 1,30 Vamos que me bajo De sobra Y le menciona uno Un modigiano también mide un 1,30 Me da puta gana, tío Pero contra una jirafa Todos estamos de acuerdo Que perderíamos, ¿no? Si Tengo 0, pero lo que llevo Uy Ahí voy a empujar Me quito Buena suerte Uy, sí que estoy entrenado Espero para defender Vamos Me agarro Me agarro la pierna No me suelto Y empiezo el del gas Me cortas el cuello Pero a ver Que vas a puñetazo limpio ¿Cómo se lo cortas? Pues claro Si voy con una M4 Pues claro que voy a ganar yo Es que Y con un cuchillo también Con las uñas se caro Hombre, depende con las uñas A mordiscos ¿A mordiscos? Sí que tienes tú Ahora, ¿una mandigua de tiburón o qué? Bueno, el nepe es bueno No hay forma de usar Pero el tiburón es el más adiós mío eso, ¿eh? Me ha robado el boost 2-0 No, yo no tengo boost Mira esto No tengo vida Vamos, me han matado Madre locos Te agarras el pico Y me metes un cabezazo Y ya A ver Yo creo que no Yo creo que A ver, hacer una encuesta A puñetazo limpio ¿Ganarías una jirafa? Te coge y te tira Es que una jirafa, bro Es que... ¿No creéis que es una jirafa? Es que no sé Es que una jirafa es tocha, ¿eh? Joder, si es tocha Como revés, el tiro que me han tirado Joder Con una jirafa Hazte caso que te he violado Te agarras en la pierna Y me metes de hostias en la rotula No mal que esquiva la de mí 2-0, ¿eh? Te mata la jirafa Yo creo que sí, ¿eh? Si, si Encontrar una avestruz Yo creo que ganamos, ¿eh? La avestruz, si No... Cuidado, ¿eh? Es que no sé, ¿eh? La avestruz también te mete unos vergasos Claro, pero... Una avestruz, madre mía Te virola también ¿Y a quién ganamos? A las hormigas y poco más, ¿no? Cuidado con las hormigas, ¿eh? Este es el animal más fuerte No te da nada Eso y las cucarachas La cuca Hostia, no llego Bueno, voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la cuca! La cuca A un perro de ganas Bueno, a ver Yo creo que a un perro tampoco, ¿eh? Depende de cuál Depende del perro A mi perro pesa 50 kilos Ese te mete un buen mordisco y te arranca el brazo, vamos Depende de si está entrenado o no Aunque sea un pastor alemán Si lo tienes muy bien enseñado y todo Un perro de alemán, vamos Por eso hay maltratos a perros Y dices, coño, ¿cómo ha podido maltratar a este perro? ¿Sabes? Si lo puedes Si lo puedes A cualquiera le puedes Hasta un pitbull Si lo tienes bien entrenado No lo hace nada A una con a puñetazos Hombre, yo creo que te meto un zarpazo Vamos, que te jade eso A un perro de ganas Yo creo que no Depende de cuál Ya te digo yo Que si está ahí bien entrenado Vamos Vamos No tengo guste Toma Voy a pushar, pero estoy sin guste A ver, yo creo que a un gato Un gato si Yo creo que a un gato si Pero a un perro A ver, depende del perro Si es enano Pues el perro te vas a estallar Me metes un patadón Y ya no haces nada Pero... A cualquiera Pero un perro grande No le ganas ni de coño ¡Suscríbete al canal!